Música ¿Cuál fue lo que sucedió? Lo sucedido fue que yo estaba trabajando en un negocio, en un punto de droga Entonces el menor, supuestamente dicen que es menor porque es mayor Lo tenía trabajando allá, le daba todo lo que quería, lo que me pedía se lo daba Aprovechó que él estaba libre ese día y fue y ubicó todo como estaba eso Y como en seguridad sabe que él trabaja allá, no lo revisaron Y se dejó programar, pues no iba a ir y volvió con una pistola Y lo que hizo fue con la pistola, de una vez entrándome a tío y a tío Y yo como pude, fuesejé con él, le agarré la pistola y ahí se le pegó un disparo ahí también huyendo Y él salió la pistola y salió huyendo, que fue un fuesejero, no como la gente dice Que fui yo quien lo fui a matar, no, él me quería matar a mí primero Tuve que defenderme, como cualquiera lo hace Como cualquiera lo hace, me tuve que defender No me voy a dejar matar de nadie porque tengo por qué velar por mi familia y por mis hijos No me voy a dejar matar de nadie ¿Anterio, juez? ¿Usted va en el día anterior? Nunca, 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 ese muchacho lo quería yo muchísimo Ese muchacho me trataba bien Fue así que se dejó programar por un primo de él Todo el mundo sabe la ceniza, que nadie quiere hablar porque le tienen miedo a esa gente Que están acabando ahí, atracando El día antes, me habían atracado un punto en la ceniza, en el barrio suyo y abajo Y después querían atracar ese mismo Pero como yo no me voy a atracar, después de por los míos Tú ves que tienes parte como un hombre Porque no puedes hacer parte de nadie ¿Cuál es tu nombre? Yo no tomé tanto ¡Suscríbete al canal!